Lluvias, fuertes, vientos y granizos se registraron en varias localidades de las provincias Palverde y Montecristi, afectando nuevamente a los productores de banano, plátano y cosechas de arroz de esta zona. Señores, ahora sí fue que se cayó, vean, vean qué desastre, vean. Señores, miren, 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 ahora volvió el viento de nuevo, vean. Y nos remata, vean, señores. Volvió el tornado, un tornado, vean, de nuevo, y nos remata. Ya quedamos con la mano en la cabeza, vean. Miren, miren, señores. Esto es insólito. Miren, 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 vean, 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 vean. Vean cómo que eso está, vean. He planchado, vean, vean, vean. Miren, 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 señores, vean, vean. Vean cómo que eso está, vean. Hace una semana fueron afectadas decenas de viviendas y agricultores de banano y plátano en diferentes provincias de esta zona fronteriza, en la cual perdieron más de 10.000 tareas de cultivos que tenían previsto exportar. El banano, tú sabes que la mayoría es la exportación. Entre los lugares afectados están algunos distritos municipales de la zona y comunidades en Pueblo Nuevo de Mao, Jaibón, La Caída, La Yagua, Laguna Salada y Atillo Palma, donde también se vieron afectados árboles y techo de varias viviendas. Lo que nosotros nos está afectando directamente más es que todo ha subido, se ha triplicado. El asunto de los fertilizantes ya se salió de control, ya nosotros los productores no podemos más. Si el gobierno no mete su mano y por lo menos nos suicidia una parte de lo que es los abolos y los productos químicos y esas cosas, no estamos bien pagados en ese sector. El país está bajo los efectos de una vaguada y por esta razón el Centro de Operaciones de Emergencia dispuso alerta verde en varias provincias. Desde Montecristi, Rosa Iris, Mercado.